Ahí está Bueno, la primera ya cayó Para arriba, estoy viendo a Cebar, no sé si lo veríais Parece que son pequeñas, eh Mira, ahí saltó una, ahí cebo otra del otro lado A ver si me salta el trico, se lo llevo en el aire Eh, saltó, se me fue Se me fue, chicos No saltó del todo, sacó un poco la cabeza fuera del agua Se la llevaba más o menos a esta distancia Ahora sí Al aire Como os dije, chicos Si no, no hay manera de que suban Bueno, ahí está La segunda Ahí subió un al tricóptero Ahí creo que ya no me quedaba ninguna He subido una pequeña Creo que voy a subir ahí Me voy a meter ahora para el otro lado Tengo muy poco tiempo He llegado a mitad del río Ahí debería de haber alguna Pero no No sube nada Tampoco he visto nada Pero vamos a la zona Voy a ir a tomar una Voy a aprovechar ahora mismito A ver A ver si tengo suerte con esta Eh, subió una ahí Estaba echándola de abajo Que cebo A donde llevo el tricóptero No me sube Eh, subió una ahora Bueno, estaba levantando la efemera Madre mía, qué duras están, chavales Lo estoy levantando la bosca todo el rato Si no, no me suben, eh Esto es donde había Cuando había pasado las moscas Cebo otra Ah, se fue Se fue, chicos Pinchela de arriba Y ahí tengo una En el medio Son todas pequeñas Aquí por esta zona No hay muchísima pequeña Está cebándose por ahí Ahí la vi dos veces cebar Ni caso Ahí saltó una No he cogido el trico Es que no noté ni siquiera un tirón, eh Y aquí hay dos Donde tengo el trico ahora Hay dos ahí que no las he hecho subir Ni por el aire Ni dejándole la mosca ahí flotando Ni nada Creo que llevo Creo que llevo cuatro que me rechazan La pinché La pinché la que me saltó Creo que llevo cuatro que me rechazan la mosca Ya estoy en los últimos de temporada Y ahora están ya muy Están muy pescadas ahora Y encima estoy llevando un sedal Un 16 Estoy llevando un sedal gordísimo Subió una pequeña trico Creo que Voy a volver a pasar otra vez Pero vamos No creo que me suba otra vez, eh Esta es la única hora Dentro de media hora Cuarenta minutos Va a ser ya casi de noche Y esta es cuando Cuando oscurece Ya se engañan bastante bien, eh Pero ahora es bastante Bastante difícil La pinchada Era pequeñita Esta me subió Esta me había subido El balón rojo Es la primera Que me suba el balón rojo Y normalmente es la mosca Que mejor me suele funcionar, eh Bueno, por ahí no vi nada a cebar Pero vamos Es un sitio bueno No sé si subir Si seguir por aquí Por esta esquina Hace años que no toco Mira, ahí cebola Hace años que no toco Esa zona y Y no sé No sé lo que hacer, chicos Estoy indeciso Pero ahí no estoy viendo nada Cebar Nada, voy a meterme Voy a meterme por esa zona de ahí No me queda prácticamente nada de tiempo Ya os digo Me metí ahí Llegué al río hace nada Estoy por la semana En el horario de trabajo Y ahora ya oscurece muy pronto Tengo para pescar cuarenta minutos O así Pero bueno Para pasar el rato Sacar un par de ellas Tres, cuatro Depende de cómo se sean Está bastante bien Pues se ve mosquito bastante Aquí había como siete o Siete o ocho habría cebando Rechazaron muchísimo, eh Creo que aquí tengo que venir Tengo que venir con otro hilo Un doce Un doce, un catorce, un florine Estaría bastante bien Aquí para engañarlas A ver si paso por aquí Mostra, tengo ahí una cebando Tengo una cebando ahí Estoy aquí y no lo puedo lanzar No parece mala, eh A ver si voy a cebar Nada, pues la dejo O para otro día O para otro Vale, hombre A ver cómo se me da esto Ahí sí, ahí ya estoy viendo cebar Ahí en el parado En el parado del todo Son pequeñas, eh Una roca aquí No sé si la veríais ahora Pues hay otro lado Pero esta esquina no he visto nada Pero mira, ahí me he subido una Es que esta zona es buena, eh Pues creo que la pinché Y no, la clavó y no Y nada más A ver si hago subir alguna por ahí Otra pequeña Ahí hay peces que se pone alguna grande Por ahí Nada, dos pequeñitas Y... Me voy a subirme esta de aquí La segunda O sea, la de arriba La de arriba está pinchada Ya no me subió Y esta no sé Ahora voy a echarle ya esa Mira, nada Me rechazó, eh Subió la mosca Mira otra vez Qué listas son, macho Qué listas son, eh No la cogen Voy a llevarse un poco por el aire A ver si salta y la cogen en el aire Si no... Nada, no saltó Nada, no salta La última vez que la dejo Debe ser de unos 15 o 20 No es nada grande Nada, esta vez nada Se cansó ya Se me fue Hay otra por ahí, eh Ahí está Me saltó No cogió el trico Esta vez sí que no te... Sí que no te tiraron ahí O sea, que mordió la mosca Pero no clavó el anzuelo Qué pena Buah, las dos que había aquí Creo que están pinchadas Nada Ahí se me acaba de tirar otra pequeña Estoy fallando por el hilo Por el sedal Están subiendo el tricóptero todas Porque es el único que Se lo estoy llevando levantado Y no están viendo el hilo Pero es que las demás moscas Son las que mejor me funcionan Normalmente No me las tocan Por culpa del hilo Esta cuerda la hice La tengo para cuando vio las grandes Y como se han dejado Pues... Ahí subió Subió otra Pues decía Como se han dejado Pues por no cambiar la cuerda Como estaba en el coche Pues mire con ella puesta Pero vamos Ya montaré aquí otras cuerdas Para aquí Para esta zona Ahora sí Ahí está Otra pequeñita Peleonas Están fuertísimas ahora A ver si le fue el anzuelo Mira que bonita Es la primera que cojo A una mosca Que no sea Que no sea el tricóptero A ver por ahí Esa zona es muy buena Doblete chicos Se me fue una Se me acaba de ir una Está Qué pena de doblete Qué pena de doblete Ya tenía el doblete ahí Ahí tengo otra Se me fue Se me fue Pero un poco más abajo Hay otra postura también Ahí Parece que creo que la asusté Con la asustaría Toda esa zona ahora La asustaría No están cebándose ya Voy a pescar el agua Aquí en esta entrada Pero vamos No sé si conseguiré mover alguna Ya Unas piedrísimas por aquí Como ha cambiado esto Que cuando llegué ahora Como ha cambiado Y subió una pequeña Otra la tengo Más pequeña Se me acaba de ir 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 Había subido otra Un poco más arriba Con este lance El lance este que hice Vamos Era para verdad Para dar las Las tres entradas No había subido una Ya no me repite Por ahí abajo Si hay alguna Seguro que se asustó Con la trucha Que venía trayendo Unas tibas del todo Pescando al agua Casi me caigo Y arriba no creo que haya Nada comiendo Pero bueno Estoy viendo ceba de luna Pero está ahí en el medio Y ya no voy a por allá Ya está Ya está Ya está batando el tricóptero Pero vamos Que no están las activas Lo primero que voy a hacer Va a ser cambiar el hilo Voy a ponerle Un hilo más fino Si no Están bastante duras Ya visteis que Prácticamente me subieron Al tricóptero Y porque se nos llevaban El aire muchas veces Si no No había manera Así que nada chicos Hasta otro Y chao Gracias por ver el chino No hay 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 Gracias.